Radio Team, con 128 kilobytes de potencia radiada, con estudios y oficinas en Puebla Capital, desde México, para el mundo, Radio Team, transmitiendo para tus sentidos. Pues qué tal amigos de Radio Team, en esta ocasión les saludo en vivo y en directo Carlos Lira, pues en esta cobertura especial por la Ciudad de las Ideas, en el sexta edición de la Ciudad de las Ideas Puebla 2013, y bueno, estoy acompañado también por una de las pequeñas, grandes voces que tenemos aquí en Radio Team, ¿no es así? Así es, soy Aurora Herrera, y estamos cubriendo, como dijo mi compañero Carlos, el evento, de los eventos más importantes a nivel internacional, lo tenemos por, este, gracias a nuestro gobernador, lo tenemos aquí, en nuestro estado, y pues, podemos decir que es, está increíble, todos los ponentes son buenísimos. Es correcto, es correcto. Bueno, pues en esta ocasión se llamó Dangerous Ideas. Ideas. Ideas, ok. Dangerous Ideas, ya lo había yo comentado en alguna ocasión en Revistings, que me vienen corrigiendo mi español, mi inglés. Pero bueno, es el sexto festival internacional de Mentes Brillantes, donde hemos tenido a lo largo de la mañana, una serie de ponencias, una serie de conferencias de todos tipos. Acompañados respectivamente por entretenimiento para darnos un poco de break, de tantas ideas que nos están metiendo. Bueno, en la inauguración estuvo primero Rafael Moreno Valle, que es nuestro gobernador, como todos saben. Es correcto. ¿Y qué tal? Si vamos a escuchar algo de lo que dijo nuestro gobernador, Rafael Moreno Valle, aquí en la inauguración del congreso, del festival, perdón, festival La Ciudad de las Ideas, Puebla 2013. Escuchemos a Rafael Moreno Valle. Bienvenidos a la sexta edición de La Ciudad de las Ideas, Puebla 2013, el festival de Mentes Brillantes más importante de América Latina. En esta ocasión, podemos apreciar más de 60 científicos, artistas y humanistas que están a la vanguardia de sus respectivas disciplinas. Y bueno, ya regresamos. Espero que hayan encontrado interesante lo que nuestro gobernador nos ha comentado. Bueno, pues es una de las palabras de bienvenida donde revisiva, pues a todos los que vienen, porque hay mucho extranjero, viene mucho público extranjero, hay mucho nacional, que viene a empaparse de todas estas conferencias, de todas estas ideas, de todas estas ponencias, sobre todo mucho conocimiento, digo, de eso que realmente La Ciudad de las Ideas promueve. Pero también tuvimos en la mañana, en la inauguración, a Rafael Tobar de Teresa, Secretario de Cultura, quien brindó unas palabras acerca de lo importante que es este evento a nivel cultural aquí en México, a nivel internacional, lo que aporta. Y invitaba a que lo siguiéramos a través de los diversos medios electrónicos que puede ver. Y al final de la ceremonia de inauguración tuvimos la oportunidad de escuchar a Andrés Remer, director y curador de La Ciudad de las Ideas. Bueno, él dio la introducción que fue de lo que es La Ciudad de las Ideas, nos explicó de qué iba a tratar, nos dijo algunas de las personalidades que iban a estar, y bueno, todo un personaje también, está también en los debates, de hecho, va a ser uno de las personas que está en los debates, porque es un hombre brillante, por esto tenemos este evento, gracias a él, entonces, pues, después empezaron, empezamos con, en música, con Arcano. Ah, pero antes, antes, vamos a escuchar un poquito lo que nos dijo Andrés Remer en esta ceremonia de inauguración de La Ciudad de las Ideas, 2013. Es el tiempo de Dangerous Ideas. ¡Bienvenidos! ¿Qué significa Ideas Peligrosas? Ideas Peligrosas no tienen que ver con las bombas atónicas, la destructividad, el daño, no en esta ocasión. Ideas Peligrosas son las del tiempo real. Las Ideas Peligrosas son las de Giordano Bono, las de Baruch Espinosa, las de Darwin, las de Einstein, las de Galileo, las de Newton en su momento, hasta Freud. Son Ideas que van en contra de la corriente, que a pesar de que te metan a la cárcel, que a lo mejor te queden, te destruyan, y te destruyan, seguirás diciendo, pero a pesar de ello, el pulso se muere, de todos modos hay movimientos. Y como les decía, posterior a Andrés Reimer tuvimos ya lo de la música, tuvimos a Arcano, que es un grupo de... Un dueto, un dueto. De Guns N' Roses, en violín y teclado, respectivamente. Ah, se oyó padrísimo. Eso se oyó, fue una interpretación padrísima. Sin embargo, a través de... Y después del tema de Guns N' Roses, tuvimos la oportunidad de escuchar también temas, una pieza clásica, de que, bueno, habitualmente se escucha con alguna orquesta o un solo de violín, y obviamente el público, bueno, reventó en aplausos, les dio mucho... les hizo mucho bien al público escuchar música en esta introducción de las conferencias de las ciudades de Ideas. Ahora, cabe mencionar que estamos en la sala de prensa, que si escuchan ahí ruiditos, gente, tenemos el audio real de las salas, donde está ahorita la ponente, ahí estaba yo, se me fue, se me fue, hace rato estuvo la IOR, ahorita se encuentra nuestra ponente Elsa Ponset, y... Ponset, se pronuncia Ponset, bueno, como sea, y es que este es el audio que estamos escuchando, pero también ha habido a lo largo de la mañana más conferencias, ¿no es así? Así es, empezamos con Manal Al Sharif, que es una mujer brillante, es una mujer, de la India, que lucha por los derechos de las mujeres, en este caso, de lo que trata su ponencia, es sobre su propuesta de que las mujeres en la India puedan manejar, porque allá no es, no pueden conducir, entonces... Lo que comentaba Andrés en su presentación, que efectivamente tomar un auto es signo de poder, es signo de control, y obviamente en el país, en su país natal, ella no tendría acceso a conducir un vehículo, sin embargo, ella se atrevió a hacerlo, y con ello vino toda una problemática, que inclusive andan buscándola a nivel mundial. Claro, esta mujer se atrevió a conducir un auto en su país, y además se grabó y lo subió a YouTube, entonces, en ese video ella pedía que se unieran a la causa para que las mujeres pudieran estar al volante, y bueno, el caso es que estuvo arrestada nueve días, pero hubo demasiadas quejas y ya la sacaron de la cárcel, y han estado trabajando en esta propuesta que ella tiene, también es una mujer brillante y una mujer muy valiente, y yo creo que muchas deberíamos aprender de ella. Efectivamente, también a lo largo de la mañana tuvimos a Daniel Reisel, que él nos ilustró, él es médico investigador y educador de Londres, apasionado por la exploración de las raíces de la moral y en el cerebro humano. Así es, él lo tuvimos también aquí en sala de prensa, también es un hombre brillante, obviamente, la mayoría de las cosas y de las cápsulas que van a poder escuchar van a ser en inglés, porque los ponentes en su mayoría hablan inglés, y si no es su idioma natal, pues hablan inglés porque es como más conocido. La globalización, la globalización. Entonces, bueno, este hombre habla más que nada sobre el cerebro, las conexiones que tiene, y cómo, en dónde, en qué punto se encuentra la moral, y bajo, en qué cantidades, y más o menos. Es también una apariencia muy interesante. Efectivamente, también a lo largo de la mañana pudimos encontrar a Jim Quick, eso, también pudimos ver a David... Concevic. Concevic, ok, y a Ken Perenji. Berenji. Berenji, ajá. Berenji. Para posteriormente, bueno, hacer un pequeño coffee break y pasar a la conferencia... También me gusta a Ren, se supone que él estaba para el tercer día, pero también lo tuvimos. Ok, es que son goles que no vienen en el programa. Digo, es lo bueno de que es un evento en vivo. Y sin embargo, para la una y media se dio el inicio a la siguiente grupo de conferencistas, que se llamó Dangerous Creativity, y donde pudimos ver como opening musical a Talavia. Es música tradicional de la India, que consiste más que nada como bongoes. Percusiones. En percusiones, ajá. Es de percusión y consiste en bongoes. También es un espectáculo muy bonito. Se sientan en el piso y tocan, se ve como sienten aquí el ritmo y se van moviendo conforme a las percusiones, como dice Carlos. Efectivamente. Y hace un momento tuvimos la oportunidad de... Bueno, tuvimos una conferencia en donde alguien puede leer nuestra mente. Pues él es Lichard... ¿qué? Es Liar Suchard. Es que todo el mundo me ha hablado y estoy en varias cosas al mismo tiempo. Es Liar Suchard. Y bueno, a mi criterio, han sido las conferencias más amenas, porque tuvieron a gente del público, jugó con su mente, números... Lo primero que vimos, a la primera persona a la que le leyó la mente, fue una chava prima, preguntó quién hablaba inglés, y a esta chava le preguntó su nombre, no me acuerdo qué otra cosa le preguntó, y después le dijo que pensara en un dígito del 1 al 100, y él le escribió en su libreta rápidamente un dígito sin enseñárselo al público, y ella dijo el dígito y coincidían. Ella dijo 20 y en la libreta ya estaba escrito 20. Entonces, él dice que desde los 6 años fue que empezó a trabajar con la mente de las personas. Sí, y también hubo quienes participaron con él en el escenario, una señora, un señor, siempre jugando con la mente de todos los asistentes, que bueno, ha habido buena concurrencia, ha habido mucha aceleración del público, y bueno, a lo largo del día continuaremos con las diversas conferencias, ahorita se bajó del escenario Elsa Ponset, y ahorita va al aire... ¿Quién me gusta? Ok, estas son las conferencias que tenemos ahorita, recuerden que la ciudad de las ideas la pueden visitar, y la pueden seguir y ver cada uno de estos espacios de ideas, de pensamientos, a través de www.ciudadelasideas.com, transmisión en vivo, vía internet, vía streaming, así como nosotros de Radio Teens, que le estaremos dando los pormenores de lo que sucede aquí en sala de prensa, a lo largo del día, conforme vayan compartiéndonos a los ponentes, estaremos con todos ustedes reportando, transmitiendo en vivo y en directo desde el Complejo Cultural Universitario de la BOAP, para todo el universo, yo soy Carlos Lira, y yo Aurora Herrera, y regresamos en un rato más, con otro enlace, otro enlace importante en vivo y en directo desde la ciudad de las ideas Puebla, 2003, el sexto festival internacional de mentes brillantes, Dangerous Ideas. ¡Suscríbete al canal! En México, en Puebla, surge Radio Teens, una estación independiente que produce espacios musicales y radio hablada para adolescentes. Con 128 mil bytes de potencia radiada, con estudios en la colonia San Manuel de la ciudad de Puebla, Puebla, transmitiendo a todo el universo.